¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 30 de octubre de este año 2012. Un asunto centra hoy la jornada informativa del día y es la presentación de esos presupuestos generales del Estado para nuestra comunidad autónoma para el próximo año 2013. Pero además hay otros asuntos que han protagonizado la jornada en el día de hoy y que les trasladamos a continuación en el turno dedicado a titulares. Los presupuestos de Cantabria para 2013 se reducen un 6% hasta los 2.292 millones de euros. El PSOE insta al gobierno de Cantabria a reaccionar ante el drama de los desahucios. El PRC alerta de que Ignacio Diego busca crear una estructura paralela a la administración. Jóvenes de la diócesis de Santander asistirán al Congreso Nacional de Pastoral Juvenil de Valencia. Mala jornada para los equipos Cantabros en segunda B. Derrotas de gimnástica y noja y empate del Racing B. Se lo adelantábamos al inicio, el presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año 2013 asciende a 2.295 millones de euros, lo que supone un 6% menos que lo que hemos venido registrando en el año actual. Solo suben dos partidas, la destinada a sanidad y la destinada al pago de la deuda. Un presupuesto que ha presentado la consejera de Economía y Hacienda y que se ha adelantado a las críticas porque los ingresos aseguras son creíbles. La comunidad autónoma recibirá 1.500 millones de euros por parte del Estado de los Anticipos. En cuanto al déficit, este año está permitido un 1,5% del PIB, lo que en Cantabria supondrá unos 90 millones de euros. Por otra parte, en el gasto, el principal objetivo son las políticas económicas y laborales. Obviamente, en un escenario de recesión con incremento del paro, obviamente cualquier herramienta de carácter fiscal o de política fiscal tiene que ser de carácter anticíclico, es decir, establecer medidas que vayan a favorecer, en este caso, el crecimiento y la recuperación del empleo. Todas las partidas del Gobierno bajan excepto dos. La primera es el pago de la deuda, que asciende a 111 millones de euros. La consejera ha asegurado que si el anterior Gobierno hubiese cumplido sus objetivos de déficit, nos podríamos haber ahorrado 50 millones. La segunda subida es la de sanidad. El Servicio Cantabria de Salud tiene un incremento del 2,7% sobre la dotación que estaba en el presupuesto vigente de 2002. Es decir, el esfuerzo es verdaderamente relevante, porque meter 20 millones aquí es algo verdaderamente, como digo, relevante, porque el resto de consejerías tienen que hacer un esfuerzo importante para que el Servicio Cantabria de Salud suba. Un nuevo plan de empleo tendrá una aportación de 15 millones de euros, un 156% más, con una novedad fundamental, que las políticas activas de empleo se realizarán mediante concurso y no por realización directa de los agentes económicos. La educación, por su parte, quedará un 7,2% con medidas de ahorro que van a ser efectivas, especialmente en 2013, tras la aprobación del Real Decreto de Recortes. Porque hay determinadas medidas del Real Decreto de Ley de medidas en materia de educación que tienen efectos en el año 2013. Pongamos, por ejemplo, como pone aquí, la jornada lectiva del personal docente, cambios normativos, etcétera, etcétera. El curso escolar empieza en el mes de septiembre y si se generan ahorros, en este caso, donde más se van a ver, van a ser el ejercicio siguiente. La Universidad de Cantabria también ve reducida su aportación a 58 millones de euros, después de que en el 2012 hubo una cantidad inicial de 67 millones que luego se recortó a 61. También se recorta el Fondo de Cooperación Municipal, que ahora pasa a ser un fondo de liquidez, como ya se había anunciado, con una dotación de 4 millones de euros ampliables. Una ley de presupuestos que también trae novedades en cuanto a la recaudación. No se va a crear ningún impuesto nuevo, pero sí habrá modificaciones fiscales. Este presupuesto trae dos nuevas medidas fiscales. Una reducción del IRPF del 15% para la rehabilitación de viviendas, que persigue sobre todo que obras que no se declaran lo hagan, y una deducción de hasta 600 euros por autoempleo. Que fundamentalmente no tributan, ni por parte de la persona que realiza esa actuación, ni por la persona que recibe esa actuación. Esto lo que persigue la actuación clara es que, bueno, pues todas estas actuaciones de rehabilitación de vivienda, que tradicionalmente no tributan Hacienda en ninguno de sus formatos, pues sí lo hagan. ¿Por qué? Pues porque en este caso la persona que rehabilita su casa, pues tiene un incentivo para declarar esa actuación que muchas veces antes, bueno, hasta ahora no se hacía. Además, las tasas subirán de media un 5%. Por otra parte, Mazas ha explicado que los recortes que posibilitan los incrementos de gasto, fundamentalmente en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, se han producido en gastos de personal, donde sí se contemplan las dos pagas extraordinarias, en gastos corrientes, en el sector público, empresarial y fundacional, y las subvenciones nominativas, es decir, todo lo que no es gasto productivo directo. En concreto, las subvenciones corrientes se reducen en 70 millones de euros, pasando de 619 millones en 2012 a 554 en 2013. Cambiamos de asunto, ya que hoy el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes ha instado al Gobierno de Cantabria a reaccionar ante el drama de los desahucios, dice, y lo quiere hacer mediante una proposición no de ley para que se pongan en marcha oficinas de información y también un programa de alquiler social para atender a aquellas familias que se han quedado sin vivienda porque no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Las iniciativas, todas ellas, ya son una realidad en otros lugares de España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial aportados por el parlamentario, solo en el primer semestre de este año se han consumado en Cantabria 416 ejecuciones hipotecarias, con sus correspondientes desahucios en los casos de viviendas, una cifra que a final de año podría llegar a las 800 y a la que habría que sumar otros procesos que también derivan en la pérdida de la vivienda habitual. En cuanto al programa de alquiler social, explica que la experiencia se está ya desarrollando en regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana o el propio Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto a disposición de las familias desahuciadas 200 viviendas a un precio máximo de 200 euros. Y aquí estamos hablando de evitar que las familias que han perdido la vivienda tengan que hacer un sobresfuerzo para alquilar un inmueble, otro inmueble, cuando naturalmente se han perdido la vivienda. Es porque estaban imposibilitados para hacer frente a los pagos. Es decir, que sus ingresos son muy bajos. Si ahora tienen que hacer ese esfuerzo añadido de alquilar una nueva vivienda, el riesgo de que caigan en exclusión social, de que lleguen a la indigencia, es un riesgo muy cierto. El diputado socialista destaca que otras regiones como Andalucía y Castilla y León o incluso en Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega, han puesto en marcha oficinas de asesoramiento atendidas por profesionales especializados que apoyan a las personas que no pueden pagar sus hipotecas, actúan de mediadores con la entidad bancaria y que están cosechando resultados positivos. Asimismo, la propuesta socialista pretende ampliar los supuestos de la dación en pago y hacerla obligatoria para las entidades bancarias que han recibido dinero público. El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado hoy al presidente Ignacio Diego de querer crear una estructura paralela con puestos directivos y superiores en la cúspide de la administración regional, lo que han dado en llamar una guardia pretoriana con disposición que él podría cesar y nombrarles cuando él quiera y de esta manera los actuales consejeros actuarían de meros peones al servicio de estas personas. Esta ley, como os digo, viene a decir, se faculta al presidente que cree un órgano, que nombre a los que quiera, que cese cuando quiera y que le dé las atribuciones que pueda. Así lo ha asegurado el portavoz regionalista tras examinar la modificación de la ley de régimen jurídico que está tramitándose en el Parlamento a propuesta del Ejecutivo Regional en la que se prevé la creación de este Gobierno paralelo, afirma. Según ha explicado, se han modificado varios de los artículos de la legislación existente, atribuyendo al presidente de Cantabria la función de nombrar nuevos órganos superiores y de dirección que se añaden a los que ya hay. Lo que quiere el presidente en este momento es tener un grupo y una serie de personas total y absolutamente vinculadas a él, controladas y de su confianza, probablemente algunas ya hayan pensado en ellas, que sean las que dirijan la acción de Gobierno. Es decir, crear un órgano paralelo, pero por encima de su propio Consejo de Gobierno, de sus propios consejeros. Según ha explicado en la reforma de la ley, se justifica la creación de estos nuevos órganos para cumplir mejor unas funciones de Gobierno que, según de la Sierra, le corresponden al presidente y a los consejeros. Denuncia, además, la indefinición que sobre esta cuestión deja la modificación de la ley, ya que no especifica ni quiénes conformarán este nuevo grupo de personas de confianza ni qué estructura tendrán detrás ni sus competencias o sueldos, aunque el regionalista calcula que los salarios de estos cargos pueden ir desde los 53.000 a los 55.000 euros en el caso de los órganos superiores y de 55.000 a 84.000 en el caso de los directivos. Y precisamente este presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado en las últimas jornadas que la región se está posicionando razonablemente bien para la salida de la crisis. Como así lo muestran series de datos en cuanto a empleo, índice de producción industrial, balanza comercial, etc. Un mérito que, dice, no es suyo ni de su ejecutivo, sino de toda la sociedad de Cantabria y particularmente de los empresarios que son los que generan economía y puestos de trabajo. No obstante, Matiza, el mérito del Ejecutivo regional está en crear coyuntura, en facilitar las cosas para que los empresarios se sientan seguros y apoyados y crean en un proyecto de gobierno que responda a sus necesidades. Unas manifestaciones que hacía Diego en el acto de entrega de los premios a la iniciativa empresarial que concede la revista Actualidad Económica y que ha reconocido, entre otros, a la estrategia Invercantabria como mejor iniciativa pública elegida por los lectores de esta publicación. Este galardón es para el presidente una palmada en el hombro que se agradece mucho en el momento actual. Además, Ignacio Diego ha asegurado que se trata de un premio colectivo no solo destinado a los miembros del gobierno, sino a todos los cántabros, a la administración, a sus empleados públicos, junto con el Banco Santander y todas las empresas que han participado en el desarrollo del proyecto y que están haciendo región. Además del reconocimiento a Invercantabria, se han entregado los galardones al mejor empresario concedido al presidente de ONE España, Miguel Antonianzas, y a la mejor trayectoria empresarial otorgado a Jesús García Lostal, presidente de esta marca. Esta publicación ha reconocido igualmente a la empresa más innovadora, Tierra Tech, a la empresa Revelación del Año, al Centro de Innovación de Servicios Gestionados Avanzados, CISGA, a la creación de Empleo Grupo Santander y a la mejor estrategia internacional, Testil Santanderina. El acto celebrado en el Palacio de la Madalena ha contado con la presencia de una representación de los empresarios más relevantes de la comunidad autónoma, de numerosas autoridades regionales y locales y, en general, representantes de la economía, el empresariado y la sociedad regional. Abrimos hasta ahora el capítulo de información en Torre la Vega, ya que vamos con la portavoz del Grupo Socialista en este ayuntamiento, Blanca Rosa Gómez Morante, que hoy ha presentado esa moción para instar al Gobierno de Cantabria a que se mantenga ese fondo de cooperación municipal, tal cual se está aplicando a día de hoy. Con estas mociones, como les digo, desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torre la Vega, las registramos el pasado jueves, día 25, y haremos también de ella, no solamente en el ejercicio del debate del próximo Pleno Ordinario, la defensa de fondo, la defensa del trabajo que se había hecho desde los ayuntamientos y que lo habíamos arbitrado a través de la Federación de Municipios y que, una vez más, también pone de manifiesto el Partido Popular que, desde luego, no respeta en absoluto las instituciones que están creadas y constituidas y a las que, de esta manera, está poniendo ya un punto y final en la actividad que se venía desarrollando. 700.000 euros anuales, sin lugar a dudas, es un problema importante en la elaboración del documento presupuestario, es un abandono más del partido de Ignacio Diego, del gobierno de Ignacio Diego a la propia ciudad, en una situación verdaderamente preocupante que no hemos visto en ningún momento que el alcalde haya analizado ni haya hecho tampoco una valoración de lo que puede suponer y el fondo de liquidez, tal y como están en las cuentas de Torre la Vega, supone una sanción para una gestión política en el ámbito económico y financiero, puesto que no podríamos ser beneficiarios de un fondo que es restrictivo, que es sectario, que es arbitrario y que solamente va a ser para cubrir deuda y en este sentido la ciudad pierde doblemente, por una parte por el fondo y por otro porque no vamos a poder acogernos a una medida a la que nosotros no tenemos esa situación que está anunciando el presidente de la comunidad.